Hola, buenas noches, estamos un poco distraídos, casi nos agarran un poco distraídos, un poco distraídos, un poco distraídos. Bueno, empecemos este programa porque hoy tenemos una denuncia que nos ha llegado desde México. Un peruano con nacionalidad norteamericana que es chef denuncia que Nicola Porchela, después de tenerlo trabajando en México, de haberlo llevado ofreciéndole un trabajo como chef en su recientemente inaugurado restaurante, lo despidió pocos días antes de la inauguración y él se siente burlado y estafado. Así que después vamos a venir con esa denuncia de un peruano que tenía todas las expectativas de estar como chef principal en un restaurante que Nicola Porchela, por supuesto, él pone el nombre y son otras personas las que han puesto el dinero para este negocio, donde ha sido presentado además a la gente influencers de México y él está, digamos, de alguna manera explotando la fama que tiene ahí en México. Incluso una de las invitadas a la inauguración fue Wendy, con quien se hiciera famoso en el reality La Casa de los Famosos allá. Pero eso, de eso vamos a hablar después. Pero antes, Pamela Franco, que ayer se mostraba así como una niñita del colegio, yo no quiero decir nada, ¿no? O sea, bajando el tono de su voz cuando siempre la hemos visto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se peleaba con las de América hoy? No levantaba el tono de su voz, no se le veía enérgica, no se le veía... Cada vez que defendía a Cristian Domínguez de los ataques, de cuando la gente decía, ¿y cuándo? Ya van tres años ya, ahorita te va a ser infiel. Ella como salía a pechar a todo el mundo. Sin embargo, la Pamela Franco que hemos visto ayer cuando se conectó con Mande Quien Mande era, no, yo no quiero decir, es otra la persona... dos personalidades. Pero, sin embargo, ella está tratando de sacarle y de facturar el mayor dinero posible en sus redes sociales. Porque ella, que era una persona que no tenía, digamos, gran cantidad de contratos para hacer música, ahora ha subido su tarifa y no hay fin de semana que no facture. Así que vamos a husmear en qué le ha beneficiado su confesión de haber sido la amante de un jugador de fútbol. ¿Cómo vas a terminar una nota diciendo, oh, a las tramposas se les premia? ¿Qué cosas, no? Es que esta es una tramposa que realmente está pasando por el agua tibia, ¿no? Está pasando tranquilita, se está haciendo la muertita. Por eso es que cuando sale a hablar, no, yo no quiero decir nada. No, 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 sí, claro. Baja el tonito de voz. Ella es una dulce mujer que jamás ha estado metida en líos. Pero, sin embargo, la gente de verdad no la ha criticado tanto porque ella no quiere convertirse seguramente en un reemplazo de Tilsa Lozano. Porque Tilsa Lozano, hasta ahora, todo el mundo le recuerda el triste papel que jugó en aquella historia con el Loco Vargas. Sin embargo, ella, que lo ha negado siempre, yo digo, ¿cómo ahora puede aparecer tan santita, tan tranquilita, no? Fungiendo de alguien que no es, porque incluso nosotros la hemos visto cuando se presenta en programas. Y ese no es ni por asomo el tono de su voz, ni la manera en la que ella habla. Pero, ella además, tengan en cuenta que cada vez que le preguntaban por Cueva, toda la vida lo negaba. De una manera cortante. O sea, un poco más y le decía a la persona que le preguntaba que qué le pasaba que la estaba insultando, ¿no? Que esa pregunta era indigna de una mujer como ella. Pero, y así por el estilo, hay muchas personas en la farándula que te hablan con tal seguridad. Te niegan sus romances clandestinos, su oficio de embajadoras, su relación clandestina con jugadores de fútbol, con personajes, con auspiciadores. Te lo niegan, tajante y cortantemente. No, con una cara dura que realmente espanta. Pero después, ya ven, que las verdades a la larga siempre salen. Y en el caso de ella, pues no esperaba que todo brotara de un momento a otro y no tuviera más remedio que ser la amante arrepentida. La amante que pedía disculpas. Y ahora vende lentes falsos, ¿no? El promociona páginas, promociona, perdón, promociona páginas donde se vende fake, donde se vende bolsos, imitaciones de bolsos, imitaciones de lentes, de marcas famosas y conocidas, ¿no? Claro, ¿le pagarán por eso o le pagarán con marca fake, no? De repente le dan un bolso, un par de lentes y le dicen que ella los promocione. Ah, no, sí lo está luciendo, ¿no? Entonces, debe ser, debe ser que le pagan con eso, pero todo, tiene labios, tiene cejas, tiene fajas, tiene hasta mochilas para el colegio. O sea, la mujer ya, hasta pastillas para adelgazar. Dice, yo no sé cómo hay gente bien escrupulosa que cualquier cosa recibe y promociona. ¿Cómo van unas pastillas para adelgazar? No hay pastillas milagrosas para adelgazar. Y a eso todas las personas que tenemos redes sociales deberíamos ser un poquito más conscientes de lo que estamos recomendando al público. Bueno, y de verdad no quiero, yo ya no quiero hablar más de este hombre porque me genera indignación. Porque digo, ¿cómo una mujer como esta influencer Carolina Bred pudo fijarse y no averiguar los antecedentes de este francés que se presentó acá muy elegante, muy guapo, paseando por todas partes, muy amoroso con ella? Pero sin embargo, lo único que parecía que amaba de Carolina Bred, que ella se había convertido para él en una especie de cajero automático. Porque ahora que ella lo sacó de su casa, él se ha puesto a hacer post en Instagram, en todas sus redes sociales, a hacer en vivos, donde habla y habla y habla y no termina de hablar. Cuando ya pensábamos que el tema estaba olvidado, él ha vuelto a hacer otra arremetida contra Carolina Bred. Qué bárbaro, Carolina Bred tiene que buscar con lupa, tiene que mirarles, primero tienes que pedirle este psicológico antes de aceptar un nuevo novio. De veras, porque este francés resultó más terrible que el anterior. Pero vayamos con lo último que ha pasado, lo que a mí me parece realmente delirante en un hombre que le esté exigiendo a su ex que le pague por haber arreglado la fontanería, por haber pintado unas cuantas paredes, por haber buscado el departamento online, por haber retirado el desmonte. O sea, ¿cómo le vas a cobrar a alguien que se supone es la que puso la plata y donde un departamento donde además vas a vivir o vas a hacer negocio, lo que sea? Y después le dice, después de insultarla y de decirle que no le quiere pagar plata, le dice, todavía estoy de duelo, todavía no logro olvidarla. Así que quiero tomarme un café con ella para hablar. No entiendo, de verdad yo no entiendo nada, ¿no? Porque si la insulta a la mujer y después cuando se da cuenta que ha perdido la fortuna de esta chica, entonces yo la sigo invitando, la sigo esperando acá para tomar un café y hablar. Que vas a poder hablar con alguien así, que es para tirarle el café en la cara. Y caliente, exacto. Los hombres que sufren cualquier forma de abuso físico por parte de su pareja no deberían avergonzarse de hablar. Bajo ninguna circunstancia la violencia física es aceptable en una relación. Golpeándome la cara, pateándome, rompiendo mi televisor, rompiendo mi computadora y mi teléfono contra el suelo y más. Tuve que filmar todos esos altercados en caso de que la policía se involucrara. Estoy feliz de haberlo hecho. Uy, 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 este franchute hoy volvió a llorar por la herida. Por eso la novela sobre el final de la relación entre el influencer Carolina Brett y el francés tiene un capítulo más para los chismosos de este culebrón. Pero eso no es todo, ya que el último fin de semana en sus redes sociales, el resentido, ay, perdón, el ex volvió a amenazar y contar más detalles de lo que vivió al lado de la fashionista. Ya supera la mano. Me importa porque yo amaba genuinamente a esa persona y no entiendo cómo alguien cambie en uno o dos, siendo cruel y exponiendo cosas de mí, esparciendo mentiras. ¡Hala, qué fuerte! Pero parece que el croissant no acepta que le hayan metido una patada en el trasero y lo hayan expectorado. Obviamente estoy decepcionado con todo. Tuvimos un año de relación. La mayoría de las personas me preguntan, ¿cómo estás lidiando con el lute? No puedo creer que no la voy a volver a ver otra vez. ¿Quién te entiende, chochera, despótricas de Carolina? De ahí te apena que no la vas a volver a ver más. Parece que este franchute cruzó chicotes. Ella es la persona más tóxica que puedes encontrar. Tiene algún trastorno bipolar. Estuvo tomando medicamentos en el pasado e incluso me preguntó si debería volver a tomarlos. Es muy inestable debido a su pasado y tuvo mucho colapso mental. ¡Hala, Michi! Ya el 20 de febrero, con la pata en alto y misma vecina chismosa, el franchute salió a revelar detalles propios de la intimidad de una pareja. ¡Qué poco caballeroso este barbón! De seguro sigue dolida porque lo botaron a la calle con toda y sus chivas del departamento en Francia que el influencer compró con su plata. Pero bueno, ¿para qué le das corazoncitos a calatas en redes, pues? El departamento no era el departamento en el que ella vivía. Era para una inversión para un Airbnb. Creamos la página en donde yo iba a ser relacionista público. Luego íbamos a rentarlo y nuestra meta era tenerlo listo para los Juegos Olímpicos. Ella empezó a dar números diciendo que me dio plata para nuestro proyecto, cosas así, que son totalmente mentira. Lo que quieras, franchute, pero el diapo es de ella. Y si ella te larga como Don Ramón al chavo, te vas y punto. ¡Lo justo! Pero ya no sigas llorando como el chavo, pi, 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 pi. Porque ahorita de seguro te haces la víctima mostrando el anillo símbolo de su amor que te devolvió el influencer. Aquí está el anillo, me lo devolvió y aquí está el certificado. Así que voy a abrir el certificado, ¿ok? Sin duda a este parisino le encanta la peliculina, pero avísenle que Carolina lo multiplica por cero porque en sus redes sociales ni caso le hace, con ella no es. Así que ya sabes, ojiverde, puedes seguir sacando los trapitos y patalear si quieres, pero Carolina ni por error voltea a verte. Solo no vayas a entrar en desesperación y le invites a salir para arreglar las cosas. Espero que algún día te conviertas en esa persona hermosa que a veces puede ser y comprender. Mi oferta para tomar un café y charlar sigue abierta. ¡Para este muchacho sí que está confundido! Primero le tira barro a su ex y hoy le invitas a salir tóxico por mil. Buena decisión de alejarte de él, Carolina. El colmo, ¿no? Yo creo que este quiere ser influencer, ganar más seguidores, porque sí, a raíz de este brusco rompimiento, él ha ganado seguidores, a raíz de darse a conocer con Carolina Brett, por supuesto, ha aumentado los seguidores. Pero a mí me parece de una gran conchudez que este hombre, ¿no? Haya, piense que el departamento que la chica compró con su plata y que seguramente él la convenció, puede ser, de hacer un negocio, de remodelarlo y luego alquilarlo en los Juegos Olímpicos de París como, digamos, un Airbnb, pues lógico. Ella dijo, ¡ah, qué buena idea ya! Y como seguramente él no hacía nada, dijo, ya, vamos a remodelarlo juntos, ¿no? Pero la plata del departamento era de ella y seguramente la plata para comprar hasta la pintura de ese departamento también era de ella y ahora él le quiere cobrar, le quería cobrar plata por el tiempo que, dice, dedicó a estar remodelando el departamento, ¿no? Por hacer trabajos en los baños, por hacer los pintados. Es una guachafería tremenda que yo jamás, si este tipo realmente hiciera algo útil por la vida y tuviera su propio dinero y fuera exitoso, seguramente no le pediría un real a Carolina Brett. Pero como este tipo aparentemente no tiene ni oficio ni beneficio y lo único que ha hecho es vivir a raíz de las inversiones de la que era su novia, eso es lo que yo veo, que es que vivía de ese dinero y de esa plata y que ella era generosa con él, seguramente enamorada, ¿no? Pero una vez que él le hizo alguna trastada, ella le puso las cositas en la puerta y le cambió la chapa del departamento. Y él sigue hasta ahora llorando por la herida, pero lo contradictorio es que luego de insultarla, de decirle que es una bipolar, que ella lo ha agredido, que le ha roto la computadora, que le tiró el celular, etcétera, etcétera, después dice, todavía no puedo creer que no voy a volver a verla. Y acá estoy, la sigo esperando para tomar un café y charlar. ¿Qué es eso? ¿Tóxico al mango? Ah, no, desaparécelo, Carolina Brett. Qué bueno que ya ella le echó tierrita y le sembró flores encima, porque es lo que hay que hacer con alguien tóxico. Hay que enterrarlo, le pones la tierra así bien profundo, bastante flor encima. Y unas flores esas donde no se acerquen ni las abejas. Qué horror, de verdad, a mí me da, no sé qué, gente, que hay gente en el mundo muy interesada. A ella, que es una chica inteligente, guapa, es una influencer, miren, ella tiene que saber que muchos hombres no se le están acercando precisamente porque ella es una mujer inteligente, porque ella es una mujer encantadora, sino se le están acercando porque la ven como un cajerito automático, como una cuenta bancaria, la ven como un pequeño banquito, una inversora, una financiera. Eso no es lo más justo para una mujer exitosa, no es lo más justo para una mujer que tiene su dinero. Tampoco y viceversa, porque también se da del otro lado. Sí, hay muchos cajeros automáticos, pero hay unos que lo hacen con gusto. No, sí, 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 hay unos que lo hacen con gusto, que no aprenden, les encanta. Más bien, hay unos que son cajeros automáticos porque así es como conquistan, pues. Mira nomás a Cueva. Así es como conquistan. Si no fueran cajeros automáticos, nadie los miraría. Por eso hay que tener cuidado. Hay que investigar bien quién se te acerca. Si tú tienes a... ¿Cómo? No, ¿qué clase de cajero? Nati, eso. Tienes que averiguar qué clase de cajero es. Pero a las chicas cuiden mucho lo que tienen y lo que les ha costado sobre todo, claro. No, porque hay hombres que les encanta hacer el cajero automático de alguien. No, por eso existen los sugars. Claro, porque por sus lindas caras no les van a hacer caso. Es por la billetera gorda que tienen. Allá vamos. Dejemos hablar de billeteras gordas y de vividores y todo lo demás. Oye, este hombre, qué bajo. Yo no sé. Otra que escogió pésimo fue Belín Vela. Pésimo. Este es otro que despotrica de ella cada vez que puede. Fírmale el divorcio, mamita. Fírmale el papel y así te libra de eso. ¿Por qué no le firme el divorcio? Porque me tiene que devolver mi collarcito. ¿Qué collarcito? Eso regálaselo. Eso te lo puedes... El dinero se hace. El dinero se hace. Así que, ¿qué voy a soportar que TikTok tras TikTok, historia tras historia, el tipo se pone a insultarla, insulta a todo el mundo, insulta a este programa? Porque a mí realmente el hombre me parece un vulgar. Me parece poco caballeroso. Eso me parece. Y yo lo digo. A mí qué me importa. ¿Y qué cosa cree? Estaba reclamando, creo, porque no le dimos una entrevista. Ah, quería que pasemos toda la entrevista. Trece minutos de conversación, insulta. Voy a poner yo acá al aire, que no fastidie. A ver, ¿qué le ha dicho ahora a Evelyn? ¿Cómo permite, Evelyn, que este hombre la siga insultando? Ese señor así ha mandado dinero a mi nombre para recogerlo yo, para pagarle a la abogada, para que le hiciera una carta de un perdón, para ella poder presentar esa carta del perdón a la embajada de los Estados Unidos en Perú para que ella le pudieran dar la visa otra vez, para que pudiera entrar a este país. El embajador de los Estados Unidos le dijo que ella no iba a poder entrar a este país más nunca en su vida por delincuente. Porque era una delincuente, porque había estado presa en este país, porque había estafado en este país. Por eso ella no va a entrar nunca en su vida a este país. Delincuente le ha dicho a la mujer con la que se casó, a la que juró amar, a la que mostraba y decía toda clase palabrería barata, porque ella vino y lo mostró acá, se casaron aquí. Y de pronto el hombre desapareció y descubrimos los hurracos de Miami y descubrieron que todos los fines de semana vivía la vida de soltero en Estados Unidos. Y la otra acá preocupada porque ni siquiera podía viajar. Mala decisión, Evelyn. Otra muy mala decisión respecto a este hombre. ¿Cómo ahora puede llamar a una persona que debería de, por lo menos ya, ok, terminaron la relación, pero insultarla, llamarla delincuente? Qué fuerte. ¿Qué otras cosas más hablará este hombre? Pero de verdad nosotros no pensamos darle ni un segundo más de pantalla. Ay, no más, mejor yo prefiero hablar de Paco Bazán. Ponlo, pues, pon lo que dijo. Tiene razón la madrina. Le he fallado y he fallado absolutamente a sus enseñanzas. Me he pasado de patero, de sobón, me he pasado de franelero. Perdón, madrina, perdóname. No se va a repetir. No va a ocurrir. ¿Qué hace falta? ¿Para limpiar? Tiene razón. Franelero, le dijo hasta su equipo de producción, le dijo franelero. Ya, pues, no me avergüénse, Paco. Yo acá que te abrazo, yo acá que te digo cosas bonitas. Yo que te engrío y él va a sobonear. Que se deslumbró porque vio a Richard Acuña en su pantalla. Ah, sí, está haciendo una conexión conmigo. Ya, un poco más. Ah, sí, que le den la franela, pero para lustrar el escritorio. Ay, Paco. Bueno, vamos, vamos. Anoche, el distrito. ¿Qué? Atención, San Isidrino. Este es el distrito donde nosotros, bueno, vivimos. La mitad del tiempo vivo en este distrito. Bueno, atención, San Isidrinos. Anoche no pudieron dormir los vecinos del edificio donde vive Daisy Araujo. Porque Daisy celebró en el corazón de San Isidro al estilo San Juan de Lurigancho. Ella trajo a todos, dice, un grupo pequeño, un grupo íntimo de amigos. Y eran un grupo, vinieron hasta los mariachis, cantaron cumbia, zapatearon guayno, con un parlante de este tamaño en un departamento así. ¿Ya entienden? Eran las 12 de la noche y ellos no se iban. Y los vecinos se cansaron de llamar y llamar al serenazgo. Ellas tenían los serenazgos, le pusieron la cámara así en la puerta del departamento, pero ellos seguían con su tonazo. El bullón que se hizo ahí no dejó a los vecinos de su edificio dormir. Después no te quejes, Daisy, cuando te quieran desalojar. Estaba Clavito y Suché, la paloma de la guaracha, la nera petróleo, el atorrante del mar Victo y hasta Susy Díaz. Y esa gente, cuando vieron desfilar a todos esos especies. Ayer San Isidro se vistió de gala por el Santoyo 42 de Daisy Araujo y hoy sus vecinos están rematando sus cepas al ver cómo su zona exclusiva y residencial se ha convertido en el pantano de Chollywood. ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas, sigues en mis sueños, sigues en mis sueños. Desde ayer temprano la vedeta Alcurnia estaba orgullosa por su decoración huachafa. Con temática de Barbie, su torta de tres pisos con masa elástica y de canje pa' colmo. Preparando todo para recibir a sus invitados de lujo. ¡Invitados a uno! ¡Quiero mi huevo ya! ¡Quiero mi huevo ya! ¡Quiero mi huevo! ¡Quieres un huevo sí! ¡Quieres un huevo ya! ¡También tú quieres de dos! ¡No me puedes mirar! ¡Ey! 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 ¡Esto ya es tu match! ¡Qué cara habrán puesto los vecinos al ver paseando por el edificio a Paloma de la Huachafa, la negra Petroleum, el cantante Clavito Izuchela, la tía Chuchi Díaz y el especímen de Mark Vito. ¡No alcanzamos! Con razón en guán llamaron a serenazgo. Todo estaba hermoso, todo estaba bonito porque era una reunión pequeñísima, lo más íntimos, pero sin embargo mandaron la municipalidad a las 9 y media de la noche y bueno empezaron a tocar la puerta, me están hostigando muchísimo, mandaron a las 12 de la medianoche una cámara que esté parado en la puerta de mi casa. Paloma es un poquito escandalosa pero el resto todos hemos estado tranquilos, lo normal de una reunión. Es la Shakira Broster. Como quisiera ver la cara de sus vecinos Pípiris cuando escucharon estos sonidos populares, sonidos recontra peruchos. Manita, todo bien con tu tono, pero como lo vas a hacer un martes pues abusiva, en San John Oslo y Washington como si nada, pues allá cualquier evento justifica la chupeta y encima que llevas mariachis a San Isidro. Paloma de la Guaracha, mandaron una bomba. No invitan a Paloma de la Guaracha a su cumpleaños porque no da regalos, no da regalos. Palta Paloma, que encima llegó de colada a este santoyo donde aún queda Aguadito para seguir la patronal y harto trago que sobró. Así que ya sabe, si usted es vecino del Araujo y no puede con el enemigo, únase a su tono porque la diversión y los monstruos están asegurados. Y ni que se queje a mis vecinos porque hoy la continúo mi fiesta patronal. ¡Salud a Isidro! ¡Feliz cumpleaños de Isaraujo! ¡Nos vemos en el desalojo! ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Ya ves, después no venga a quejarse cuando los vecinos le hacen plantón, la denuncia. Mira ese parlante de ese tamañote. Dime, en un edificio que no tiene, en un departamento que creo que no llega a los 100 metros. Entonces, los demás vecinos, lógicamente que día de semana. Pues, Daisy, ¿cómo puedes celebrar tu cumpleaños así con tanto ruido un día martes? La gente trabaja al día siguiente. Entonces, y mira, con todos sus personajes bailando guayno, música a todo volumen, metió a todos los mariachis a la sala y con todos sus amiguitos. O sea, no puedes. Y vinieron los serenazgos, dice que vinieron nueve y media de la noche. Pero nueve y media, bueno, todavía es temprano, pero ya doce y media un día martes. Ni yo que trabajo hasta las once de la noche acá, a las doce y media, si mi vecino me está haciendo obuya, le traigo el serenazgo. Pues, claro, porque la gente tiene que descansar y cuando uno vive en un edificio, se trata de vivir en buena vecindad y respetar las reglas del edificio donde uno vive. Porque eso es la única manera civilizada que todos puedan vivir de manera tranquila, porque de lo contrario vienen los problemas. Y después ella se queja. Ay, que me quieren votar, que me discriminan. Claro, no te discriminan por tus amistades, que deberían. Te discriminan por lo ruidosa que eres. Por eso es que la gente de la farándula tiene mala fama. Dicen, no, yo no te voy a alquilar porque tú eres de la farándula y seguramente hacen fiestas. Los jugadores de fútbol y la gente de la farándula tiene una pésima fama cuando llegan a vivir a un barrio o a un edificio. Y su abogadito de patitas, qué rico. A mí me encantan las patitas de pollo. Bueno, nosotros vamos a un corte y cuando regresemos, Nicola Porchela es denunciado por un chef peruano. Dice que lo tuvieron trabajando cuatro meses en la Ciudad de México para preparar la carta y los platos que iba a presentar en el restaurante que tiene y que acaba de inaugurar, que se llama Taipá. Este chef dice que él lo ha estafado y que encima no le ha querido pagar el trabajo que él ha hecho. Le pagaron menos de lo que habían quedado. Es lo que él denuncia. Así que venimos con esa nota. Bueno, ¿qué ha puesto Pamela López en sus historias? Porque ayer puso una historia donde estaba en París, en la Torre Eiffel, pero la borró. Y hoy pone estas historias, que las saca de su archivo y dice, nadie borró nada. ¿Cómo que nadie borró nada? Si nosotros estábamos mirando 24 horas sus redes sociales y viendo que ya no estaban esas historias antes de las 24 horas. Nadie borró nada. Si las borra, claro, las tienes en un archivo donde están los archivos de historias, pero ya para el público no estaba disponible. Así que ella, que está publicando todo tipo de historias, que estaba publicando todo lo de su viaje cuando se fue, que eso es lo que llama la atención en los últimos días, no está publicando nada. Y por lo que sabemos, ella todavía no ha retornado al país. Así que si estaba en París, ahora solo publicó esas dos fotos y nada más. Ahora hemos dicho que a una hora 45 de distancia en avión se encuentra Barcelona. Así que no nos extrañaría que ella ya esté en Barcelona. Y les pido a mis surracos en Barcelona, que hay un montón, hay muchísimos peruanos que nos informen, porque ustedes son nuestros mejores chacales, nuestros mejores paparazzi que tenemos en el mundo. Así que si usted ve a Pamela López sola o con cueva o acompañada de alguna persona, tómele una foto y mándela. Porque no hay nada más delicioso que desmentir con pruebas a quien quiere ocultar algo. Eso es algo que a nosotros nos encanta, nos fascina. Vivimos para eso. Ya. Es opuesto porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es un pedido público para que se humille en cueva para que lo perdone. Humillate cueva, no te queda otra. Ahora puesto, parece que alguien le dijo, mira mamita, mejor quédate calladita, que calladita te ves más bonita. Porque así nos dicen, ¿no? A veces, ¿no? Calladita te ves más bonita. Ya, pero ella dice, no, no. Calladita, ¿estás más guapa? No. Calladita, no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden, cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita no estás más guapa, sino un poco más muerta. Y si algo sé sobre ti, es que no he visto a nadie jamás con tantas ganas de vivir gritando. Ay, ¿a quién le habrá querido hacer callar la boca? Es que también ella tiene que saber cuándo uno tiene que callar y cuándo uno tiene que hablar. Pero bueno, ella últimamente no se calla nada y parece que eso le ha traído bastantes problemas. Pero bueno, también, ¿qué quiere, no? Está con Paolo Guerrero, o sea, está con un niño que hace pataleta y que hace berrinche. ¿Qué quiere, qué quiere? Bueno, vamos ahora con el tema. Nosotros hemos recibido la llamada de este chef peruano, ya, que dice que fue llamado a trabajar. Él estaba de vacaciones acá en Perú y lo llamaron a México, que Nicola Porchera lo contactó y le dijo que lo llevaba a México para que pudiera desempeñarse como chef del restaurante que acaba de inaugurar, Taipá. Pero él dice ahora, amargamente se queja, que después de cuatro meses a él no le han contestado el teléfono, lo han sacado de esa posición, con las justas le han comprado un pasaje, ni siquiera le pagaron para sus maletas, que se las tuvo que pagar él, y que nadie le contesta el teléfono y él dice sentirse estafado por Nicola Porchera. Esta es su denuncia. El representante legal de Taipá, el restaurante, Germán Salinas, se comunicó con nosotros, mejor dicho, después de insistirle muchísimas veces, porque Nicola dijo, no, yo no voy a hablar nada que hable el representante. Bueno, el representante es uno de sus socios, creo que es su socio capitalista, además, porque entendemos que son los capitalistas, son otras personas. Él, a veces, muchas veces, la gente pone su personalidad, su nombre, y ese es su aporte a la sociedad. Entonces, le dicen, ¿cuál fue el motivo por el que lo despidieron? Le pregunta el reportero, y este señor dice, nunca hubo una contratación formal, porque su situación estaba en trámite. Ahí lo puedes ver, puedes ver la resolución de migración. No sé si le habrá mostrado al reportero la resolución de migración, porque yo no la he visto. Dice, siempre se le dio un trato digno, más bien no entregó el departamento que se le hospedó y se robó el celular, adjunto evidencia. Pero cuando le preguntan, hay otra parte ahí, no sé si lo tienes ahí, dice, él nos dijo que ha elaborado, ¿no? Elaborado, ¿dónde está? Él ha elaborado algunas cartas fusión especial o exclusiva para Taipá, que es lo que nos ha dicho este chef. Y él dice, nada, dice el representante ilegal. ¿Cuál fue su función entonces? También él dice, te invito a que si van a dar audiencia, que sea con evidencia. Dice, ¿cuál es su función entonces? Ayudante del chef ejecutivo. Pero según este señor, el chef era él, ¿no? El chef era él y ahora cuando lo sacaron, ¿ves? El chef ejecutivo es Ernesto Slim, busca sus credenciales, dice. Ahora, nosotros hemos visto en la presentación del restaurante Taipá, hemos visto que presentan a un chef que según este señor Fernández, que era el chef pastelero, no era el chef de comida peruana. Ahora, él, ¿no? Pero no sé si será él Carlos Slim o no, o será otro. Sí, él es Slim, pero él era el chef pastelero, dice, según lo que dice este señor Fernández. Ahora, él dice que él, pero bueno, cuatro meses, cuatro meses estuvo trabajando para ellos. Entonces, si tú haces un trámite y no te aceptan en migraciones, pues por lo menos tienes algo de consideración. Además, yo creo que si tú le das un contrato de trabajo a alguien, es mucho más fácil que en migraciones te acepte o te dé un permiso de trabajo. Pero los platos que yo veo son papa a la huancaina, tiraditos, leche tigre, platos eminentemente de la cocina peruana. No hay algo muy especial, muy elaborado. No hay una mezcla de cocina fusión, ¿no? Ahora, me gustaría realmente escuchar mejor la versión que tienen los socios de Nicola Porchela o quienes representan a ese restaurante y no solamente una simple, no, no hacía nada, no, él no hizo nada, no. Yo creo que esa no es una forma de contestar. Porque la gente, este señor dice que se fue desde Perú, esperanzado, con expectativas de trabajar allá. Incluso hay una parte donde él llora, ¿no? Él se pone a llorar porque en la transmisión que hizo con el reportero, es una parte donde él se le llenan los ojos de lágrimas porque dice que él tenía pues toda la expectativa. Ahí está el señor, se quiebra en llanto porque dice está cerca de los 60 años. Él tenía muchas expectativas de quedarse a trabajar ahí, que no le han tratado como él quisiera. Yo creo que para que este restaurante empiece con buen pie, debería de aclarar este asunto. Este señor y el hijo de este señor están que nos llaman hace como dos días. Nosotros, de todas maneras, queríamos consultar la versión de Nicola Porchela. A mí, de verdad, el señor me da mucha pena, ¿no? ¿Cuál es una de sus quejas principales de él, lo que él expone? Y lo que creo que acá no está contestado. Porque acá este señor que con la justa contestó ya tarde en la noche, dice nunca hubo una contratación formal porque su situación estaba en trámite. Pero entonces, ¿para qué llevas a una persona desde acá que se esperanza en que va a obtener un trabajo, que además le dan un departamento para que se hospede, le hacen creer que se va a quedar? Me parece un poco irresponsable. Este es un señor que seguramente necesita la plata para mantener a su familia. ¿Puedes ponerme alguno de los audios donde él se queja? La queja más fuerte que hace él. Yo creo que debería de explicar mejor esta situación, Nicola Porchela, porque finalmente no dicen el señor Germán Salinas, el socio, el chef ejecutivo, no. Dicen Nicola Porchela. Porque cuando un restaurante o un local lleva tu nombre, tú te haces responsable de las cosas que pasan detrás. Entonces, este dice Taipá y el que aparece ahí promocionando el restaurante es él. Y lo llevaron, como él mismo muestra, que lo llevaron a diferentes programas de la televisión mexicana a presentarlo como el chef. Entonces, quiere decir que engañaron al público, engañaron a los programas de televisión al presentarlo como chef. Ahora sí, nosotros tenemos que irnos a un corte. Nosotros nos tenemos que despedir por hoy día, pero no se olviden que mañana volvemos a las 9.45. Los dejamos con ATV Noticias. Bye, bye. Bye.